Este boludo que ves ahí, ya llegó, decía esto, mirá. Si la mole sube más de un metro y medio, yo me hago cura mañana, se hago con la sotana acá. Prepará la sotana, prepará la sotana. Dos sotanas me pongo. ¿Te la vas a poner o digo a la gente del estudio, preparen la sotana mañana, de verdad? Vas a salir con sotana, vas a salir con sotana. Con pollerita, yo digo una cosa, me la pongo con mucho... No sube más de un metro y medio. Ahora decime, ¿para qué hablar? ¿Con quién es el día? Ya nos pasó con Rinaldi una vez, que salió de tiroles. Qué lindo que estaba. Les puedo pedir a mis compañeras, igual te digo, yo prefiero de tiroles y no así, pero bueno. Pero digo, les puedo decir a mis compañeras, no prometan nada, no hagan apuesta. No prometemos nada que no cumplimos. Bueno, entonces, les pido por favor, Ventura, ya está acá, lo que no sé, de acá no logro verlo. No ve cómo está. Mirá, me saca el bracito, me dice que no. No lo logró cambiar, se puede. Bueno, ya ve un getra ahí, vamos a ver. ¿Habrá venido? ¿Viniste de cura, Ventura, o no viniste de cura? No viniste, te cagaste en las patas, Ventura. Sí, se cagaste. No, esta es otra cosa. ¿Se gesto? El Papa está mirando este. El Papa está diciendo, otro pedófilo, más amiguita. Bueno, en un ratito vamos a ver si Ventura tiene lo que hay que tener y viene con la sotana puesta, tal cual lo prometió. Está la mole mirando todo. Porque debe quedar divina. Porque es buen mozo, es alto. Yo tengo miedo que algún futuro compañero de él cuando vea todo diga todo, bragueta. Es lo único que digo. ¿Me cambia el personaje, decís? Curaná no lo llaman al amigo, ¿sabias? ¿Por qué? ¿El qué? Curaná. Como no llega a la yugular. Bueno, señores, Ventura está. Ahora, ¿tendrá los cojones suficientes para salir por esa puerta vestido de cura como prometió? ¿Soportará el ridículo de salir de cura? ¿Se tiene que dar todo el programa así vestido? De no salir de como cura, no le queremos nunca más nada. El prestigio y la reputación de Ventura, porque es mucha la reputación de Ventura, la reputación. Está apuntosonado últimamente. Señores. Por favor. Quiero esa puerta abierta ya. Pongan a grabar. Pongan a grabar esto, ¿verdad? Señores. ¡Luis Ventura! Mirá, y sale. ¡No, no, no! Bajó del cielo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, por favor! ¡No, por favor! ¡Me sos la momia, boludo! ¿Y por qué caminas así? ¿Por qué caminas así? Es el cura, mire, es el... ¡No, te va a ir a mal! ¡Están evitando! No, mirá lo que es. No, venga acá. No, venga, venga acá, padre. Miren lo que es esto. ¡Anda, vamos a usar, me está aburrido! ¡Padre Luis! Yo no sé usted. Yo a mis hijas no los mando a catequesis con este. ¡Padre Luis! Mirá, mirá lo que es. Mirá, ¿cómo andas, padre? ¿Bien? Bien, hijo. ¿Sabés que sos muy boludo, no? Estás más alto. Disculpame. No, 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 no. ¡Pará, pará! ¡No, no, no! ¡Basta, basta! ¿Qué vas a sacar? Vieron el Vaticano, o sea... No, chicos, no. Pará. ¿Qué? Quiero medir el metro y medio de la mole, porque no había un metro y medio. ¡Había más! Había que comprar el metro. No, no, no. Ponémele en esa imagen. Vamos a medir. ¿Cómo vas a medir con la imagen, por favor? Por proyección. Pero mirá, pero mirá. Pará. A ver, pará. Pero ¿cómo que no? Hubo metro y medio. A ver, a ver. Por Dios. No podía, estaba arrugando el caño. Subía, quedaba con el... ¡No puede ser que cuestione el caño! Dos metros subió. Quiero ver. Ahora va, pará, pará. Pero ¿y cómo vas a hacer por proyección? Yo te digo la proporción. Pero ¿qué proporción? Perdón, ¿cuánto mide él? Él mide dos metros. Dos metros. Dos metros. Bueno, ahora cuando se para al lado del caño te hago la celeste. Tiene que subir por encima de los girasoles. Pero lógico. Dos metros, mirá, por acá. A ver, pará. Pará, pará. No supera, además. Pará, pará, pará. Ahí se agarra, pará, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Mirá. Dos metros, ahí. A ver. Ahí dos metros. Ese no es, ese no es. Ese no es, pará, ¿eh? Pará. Pará, boludo. Congelame uno cuando venga, ¿eh? Ahora viene, ahora viene, Jorge. Dale, vamos. Ahora salen de ahí y se van al caño. Pará, ¿eh? Dice dos metros. Mientras miro la mina. Más mira. Ahí viene, ¿eh? Ahí va. Sí, ya va. ¡Eh! ¡Qué loca! Pará, loca. Es un boludo bárbaro la mole, mirá. Tres padres nuestros, mole. Dale. Ahora, prepárate, mirá. ¿Cuándo sube? ¿Cuándo sube? Ahora, ahora, ahora viene. Ahí, 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 ahí va. Mirá, mirá. No, no, sí. ¡Sí! ¡Un metro subida! Olvidate. Mirá, perdiste. ¡Un metro veintisiete! Mirá, superó los girasoles. Superó los girasoles. Superó los girasoles. Ustedes me cagaron. ¡Soy más! ¡Soy más! ¡Soy más! ¡Soy más! ¡Soy más! Además de verme con la azotada, hacía cualquier cosa. Hacete cargo. Y además estás mal porque tendrías que venir sin pantalones debajo de la azotada y depilado. No, sí. La próxima vez solo depilado. Y la próxima vez lo quiero depilado. ¿No sos un cura, no sos? ¿Qué salís? ¿Te volteaste un cura? ¿Cómo sabes? No, la gallega en España es chinguesada. De todas maneras, les quiero decir una cosa. El pájaro canta hasta morir. ¿Sabías que el que hacía el personaje era...? ¡Richard! ¡Claro! ¡Richard Chamberlain! ¡Richard Chamberlain también! ¿Es gay? ¿Lo confesó? ¡Ah, no sé! Yo no quiero tener más quilombo. ¡Lo confesó! ¿Es un tipo de gran hermano, el de España, el que es panelista de Sálvame? ¿Qué? ¿Salió del armario? Salió del armario hoy. Sí, perdón. Vos sabés todo. ¿Te das la lista vos completa? ¿De qué? ¿De todos? ¡No! Pero ese era... Ese lo confesó él. Claro. No hay más problemas. Bueno, te tenés que ver así todo el programa, ¿no? Sí, te tenés que ver así todo el programa, te quiero ver. ¡Obvio! No, está bien, pero ¿sabés que todo el mundo ayer cuando vieron a la mole subirse se acuerdan de vos, no? Oh, yo creo que la mole aprendió a subir ahí, Elis. Nada más que para cagarte. ¡Contale cagarte! Nada más que para cagarte. Nada más que para cagarte. Pero estuvo muy bien la mole, ¿eh?